cómo cargar un arrasante que viene del programa curva masa dentro de Istram bien este es otro de los temas en cuestión después de que tú ya has importado las secciones de terreno hacia Istram ahora lo que te toca es cargar el diseño vertical del perfil de subrasante para esto es necesario vamos a entrar aquí a la apertura de rasante nosotros vamos a ver nuestro perfil longitudinal de terreno y bueno ahora sí vamos a entrar al apartado de conversores le vamos a pedir en alzado y rasante que vamos a hacer una importación de terreno el formato que admite Istram entre muchos es por ejemplo para la sct es el cmras que tiene una apariencia como este que vemos aquí en la pantalla o el siguiente que se llama sctras que también tiene una pantalla similar a este que es el que se produce en los pdf que bueno que se que se generan en los procesos de curva masa bien nosotros vamos a utilizar este formato como tal que tenemos aquí en la pantalla que es sctras.ver de vertical bueno pues nosotros primero que nada si nos entregaron los planos en pdf o en autocad o en microstation o en el formato que haya sido primero que nada tenemos que capturar los valores en este caso tenemos capturados un perfil en donde la primera columna es los cadenamientos la segunda es la cota o elevación la tercera es la longitud de las curvas verticales en la primera celda este primer valor que tenemos aquí lo único que significa es el número de valores es una fórmula que cuenta cuántos están rellenos y listo en seguida pues la última columna es este texto el que vamos a copiar bueno pues simplemente es igual copiar y nos posicionamos aquí en este formato clic derecho pegar en ese momento simplemente le vamos a dar un guardar y este fichero ha sido actualizado es un fichero temporal que se genera cuando damos un clic aquí en este botón pues bueno ahora sí estamos parados en el eje número uno y le vamos a indicar que lo vamos a cargar al eje número uno si estuve bueno si estuviéramos en el 5 pues le ponemos el 5 o si simplemente lo único que queremos hacer es una transformación y no cargarlo pues no importa que realmente el nombre bien entonces ahora si abrimos el fichero ese se crea aquí en este directorio que es un temporal tmp y bueno se ha creado aquí le damos en abrir y pulsamos ejecutar en este momento nos indica que la conversión ha sido realizada al dar en aceptar nos pregunta que si deseamos cargar el fichero aquí hay que tener cuidado si estamos parados en el eje en el cual queremos importar nuestro perfil de diseño adelante si estamos parados en otro perfil que no es o en otro eje que no es el del que hemos importado alargante pues simplemente le vamos a decir que no pero para este caso bueno es coincidente que estamos parados en el eje en cuestión y le vamos a decir que sí y listo en caso contrario de que simplemente hayamos hecho la transformación y no hubiéramos importar en su momento no pasa nada el fichero en cuestión se queda cargado o guardado en algún lugar de nuestros temporales o a un lado del fichero original entonces por ejemplo ahorita lo vamos a cargar cargar rasante ese sería la forma suponiendo que la carpeta tmp no fuera esta como tal sino que fuese algún otro en nuestro directorio en nuestro disco duro o en la red o en donde sea a un lado del fichero original vamos a encontrar su versión traducida en este caso se llama semasa ras y habíamos hecho este proceso como tal voy a borrar todo lo que tengo aquí para que veamos en el caso aquí suponiendo que no tenemos nada de perfil pues igual cargamos el la rasante que acabamos de transformar queremos que la abra y listo eso es lo que sería en caso de que simplemente lo hayamos traducido y lo hayamos dejado en algún lugar o también que te hayan pasado un archivo de rasante pues así es como se carga sobre un eje en cuestión lo hayamos dejado y